De mi ventana Oye el barco Venido a ir de la balda Soltemos de lecho al barco Hoy cero de la mañana Al pasar por tu asuntío Me echará una naranja Y un zapatito de oro Llenos de almendras y agua A la santilla me voy Por unos mares de menta amarga A la santilla me voy Por unos mares de menta amarga Al pasar por tu asuntío Me echará una naranja Y un zapatito de oro Llenos de almendras y agua A la santilla me voy Por unos mares de menta amarga A la santilla me voy Por unos mares de menta amarga Al pasar por tu asuntío Me echará una naranja Y un zapatito de oro Llenos de almendras y agua 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 ¡Suscríbete al canal!